Por última vez, tenemos que hablar, mejor que sea ya, pues mi valor, me puede faltar. Por más que trate a mí, no te pude cambiar, tú que me entiendes bien sabrás que a ti nada te quiero ocultar. Pero tengo que ser, tengo que ser como soy, aunque te pierda al fin seré, sin más de amor nadie dará lo que te doy. Por eso hoy, si voy a perderte ya, que sea por destinar. Si voy a perderte ya, es para siempre. ¿Entiendes que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti? Porque si voy a perderte ya, no vuelvas. ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti. Yo solo quiero que estés feliz, aunque sé que puede ser que seas sin ti. Pero mi corazón ya no puede más. Si te vuelvo a perder, tal vez, yo seré la que no vuelve jamás. Ya no más. Ya no más. Si voy a perderte ya, aunque sea por destinar. Si voy a perderte ya, es para siempre. Entiende, 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 entiende. Que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti. Y si voy a perderte ya, no vuelvas, no vuelvas jamás. Voy a perderte, perderte ya, que sea por destinar. Si voy a perderte ya, si voy a perderte, voy a perderte.